La casa está quedarse pariente Se termina la sesión Si al muerto no le traen aguardiente Va a empezar la salación No tiene varón que quiera plantar En su corazón la flor de la sal La casa está quedarse pariente Se termina la sesión Si al muerto no le traen aguardiente Se va a armar la palación Se ha puesto bueno el ambiente Se termina la sesión Allá viene más franquita Con deseo de bailar No tiene varón que quiera plantar No tiene varón que quiera plantar Te invito a mi Santiago para que no se mamar Y ya la cata 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 Raspadura con su bando como la malla Y ya la cata 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 Santiajero si es una voz que me llama Y ya la cata cata Y escoge la trompeta Ven a Dombrilón y para tu Rangala, 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 Francica Rangala Agua, agua, dale agua al diente de caña No me confunda el agua al diente, que eso no es chapaña Agua, agua, dale agua al diente de caña Si tú no le brindas a la gente, pa' Francica te regaña Agua, agua, dale agua al diente de caña Vámonos, sonero, que ha llegado la ronda buena Agua, aguanto de tiempo es pa' acá Sonero Agua, 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 ag Alabado sea Santísimo